Salserito Mix Impresionante Pura música chingona ¡Upa! ¡Esas! ¡Noooo! Salserito Mix Valle de Chanco Con medio peso Compré una plaza Y esa plaza Me dio una fuente Ya tengo plazo Tengo una fuente Y todo eso Por medio peso Y todo eso Por medio peso Con medio peso Compré una guagua Y esa guagua Me dio un carrito Yo tengo plazo Tengo una fuente Tengo agua Tengo un carrito Y todo eso Por medio peso Y todo eso Por medio peso Por medio peso ¡Salserito Mix! ¡Salserito Mix! ¡Salserito Mix! ¡Salserito Mix! ¡Pura música chingón! ¡Esta es la combinación perfecta! ¡Pura música chingón! ¡Pura música chingón! Y esa mona, medio monito, ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo agua, tengo un carrito, tengo cabra, tengo un carrito, tengo mona, tengo un monito. Y todo eso, por medio peso, y todo eso, por medio peso, por medio peso, compré una nena y esa nena, medio monito, ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo agua, tengo un carrito, tengo cabra, tengo un carrito, tengo mona. Tengo un monito, tengo nena, tengo un erito, y todo eso, por medio peso, y todo eso, por medio peso, por medio peso, compré una mona y esa mona, me dio un monito, y todo eso, por medio peso, compré todo eso, por medio peso, Yo quiero un peso, y me prestaron, el medio peso, y me prestaron, el medio peso.